El otro día llegó esta peregrinación que venía de Río Grande, hacia Prateros. Venían varias peregrinaciones, de aquel lado, de lo que es sombrerete y todo eso, vienen varias peregrinaciones, incluyendo Durango. Esta dancita, Julio, es una dancita de Santa Clara, Durango. En Santa Clara, Durango, tienen danzas todavía muy antiquísimas. O sea, es decir, conservan, Julio, de hace 300, 400 años, 200 o 100 años, o los que sean. Las danzas, no son las típicas danzas de pluma. Fíjate, todos los danzantes con palda, como si fueran mujeres. Pero así, Julio, así se danzaba en aquel tiempo. Estos son los de Santa Clara, Durango. ¿Te parece que vayamos a ver, Julio? Entrevistamos precisamente a IADON y ahorita te voy a decir, ¿por qué estamos poniendo esto? Porque te di una imagen, ¿verdad?, de otra danza que es muy tradicional y esa viene de Ignacio Allende, Durango. Pero vamos a escuchar a don José Alejo Zárate de esta danza tan tradicional de Santa Clara, Durango. ¿Conoces Santa Clara, Durango, Chato? Y yo tampoco, pero dicen que manzanas y todo se da, ¿no? Déjame echo mi manzanita, por cierto. Pues esto ya es tradición de nuestros antepasados. Ya esta danza nace desde, pues mis abuelitos ya la danzaban. Sí, sí. Estamos hablando más de 100 años. Sí, sí, ya. Sí, ya desde entonces. Entonces, pues ya se había perdido esto y lo rescatamos nosotros. ¿Cuánto tiempo tienen que lo rescataron junto acá con el Satanás? Ya que lo rescatamos tenemos alrededor de 28 años. 28 años. Oye, me llama la atención el atuendo. ¿Faldas? ¿Por qué faldas? ¿Por qué las chalinas? Todo eso. Bueno, desde... ¿Era así original? Así. Así ha sido con huaraches de llanta. Sí. Sí, de estos son los originales, la danza. La danza. Sí, nada más que como se nos revientan mucho. Algunos todavía los traen. Ok. Y ahora ya usamos estos, que también viene siendo de... Cerrado, es de... También de llanta. La suela, ¿no? Sí. La suela de llanta. Sí. Bien. ¿Y la falta, qué explicación tiene y el mantel? Pues de esto, como le digo, ya no alcanzamos nosotros a ver qué es lo que significa cada cosa. Lo más interesante es que es diferente, una danza diferente, a mi punto de vista. Esta es danza de pluma. Sí, danza de pluma. Danza de pluma. ¿Dónde los contratan ustedes? Pues si una vez. Pues nosotros en Santa Clara, Urango, con José Ligio Zárate Martínez. ¿Qué teléfono? El celular 671-108-7435. Bien. Número de casa 671-76-433-74. ¿Y qué tal llegamos nosotros XM allá a Santa Clara? Oh, pues bastante bien. ¿Nos escuchan ustedes por allá? Sí, de hecho tenía, dije, a ver, ojalá y Humberto Cáceres nos vaya a ver. Sí, ojalá y nos toque la suerte de que nos vaya a ver. ¿Pues a echarle? Sí, porque ahí lo escuchamos, yo lo escucho mucho. Y ahorita que lo miré aquí dije, ¿qué se me hace que es Humberto Cáceres? Sí, estamos en el saludo. Sí, así es. Y pues no, gracias a Dios que sí. Sí, les gusta a la gente, sí, bastante.